No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy así No mandaré más otra forma, oh no, porque el amor te queda aquí No encontraré otra mujer, ya no me quiera como tú A nadie más puedo tener, oh no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor Sí vi por qué, nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí, yo te dije adiós creyéndonos a ti Que si no ando alegre muchachos, todo el mundo Hay que siempre estar contentos, así es, ya ven, así es, dijo los rieleros ¿Por qué tendrán que pasar, hombre?